Beso de Musa Textos de Miguel de Asén ¿Dónde está del verso la hermosura? ¿En la rima, en el ritmo del acento, en de hacer melodía su intento, o en la profunda palabra madura? ¿Qué intuye de su canto la frescura, la voz del ser como mágico evento, instante, emocionado, de un momento que surge libre de la entraña pura? Y es, a veces, un azar prodigioso, un despertar, tal vez descontrolado, del alma entre ritmo melodioso, Pasa un día la musa a nuestro lado, en un soneto encuentra su reposo, y entre líneas su beso ha dejado.